Hola, les habla Kerly Ruiz. Los invito a la gran inauguración de Bariloche Salón y Spa. Este 15 de noviembre a las 4 de la tarde en el Centro Comercial Hiper Jumbo, donde estaré junto a grandes talentos como Paula Bebelacqua, Cristóbal Ander y nuestra Miss Aragua Stephanie de Sorci, electa Miss Venezuela Earth 2013. Y la mejor música de Kadoch by Ernesto Molina. Bariloche Salón y Spa. Bariloche Salón y Spa.